ACDC, no creo que esta banda requiera una introducción, así como no creo que hay una persona consciente en este mundo que no haya escuchado esa banda. Si has visto una película de The Avengers, has visto una película de Iron Man, lo más seguro es que ya has escuchado esta banda. Incluso puede que la hayas escuchado en una serie de televisión, en otra película o en comerciales. Y más aún, sin saber que son ACDC. Banda australiana formada en 1963 por los hermanos Malcolm y Angus Young, y no sería hasta 1976 donde harían su debut con el álbum High Voltage, pero hablaré de eso más adelante. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño juego y yo voy a participar también. Hay que tratar de nombrar 5 canciones de ACDC en menos de 10 segundos. Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck, La canción de Iron Man Y... Entonces, ¿cómo puede ser posible que una de las bandas más importantes, no de la historia del rock, sino de la música en su totalidad, y solo pueda nombrar a lo mucho 3 canciones y media de ellos? Porque a lo largo de su carrera han tenido más de 16 álbumes de estudio, y las 3 canciones que nombré son solo de 3 álbumes distintos. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿qué más hay dentro de la discografía de ACDC? ¿Encontraré esa joya perdida, super avant-garde, progresiva que marcó un antes y un después en la manera de hacer música? ¿O simplemente agarraron la misma canción y le repitieron una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez? Y así por casi 50 años. Pues, me di la tarea de escuchar toda la discografía de ACDC, y estas son las pequeñas reflexiones que me quedaron, acompañadas con una pequeña pieza musical como resultado de la... inspiración, si así se le puede llamar, después de días de escuchar toda su discografía. Empezando con la primera fase de su carrera, y los años de Bon Scott, y su álbum debut, High Voltage. Para nada es un cumplido, pero me sorprendió que este disco suena más a blues que a rock. O sea, que todavía no tenemos ese sonido característico que huele a rockero Boomer diciendo opiniones estúpidas sobre música en Facebook y a violencia intrafamiliar. O sea, que en algún punto la banda daría un cambio o una evolución sonora a lo largo de su carrera. Y en lo personal, soy muy fan cuando bandas toman esa decisión arriesgada de tomar una dirección inesperada o evolución de la misma carrera artística, ya sea que el resultado sea bueno... o no. El esfuerzo, de la misma manera, lo aplaudo, y me parece digno de admirarse. Y aquí hay claros ejemplos de canciones que habías escuchado antes, pero no sabías que eran ACDC. O bien, no conocías el título de las canciones. Claros ejemplos de este disco son las canciones TNT y It's a Long Way to the Top. Y sin más, llegamos al segundo álbum, Dirty Deeds, Dunder Chip. Otro ejemplo de una canción que habías escuchado antes y no sabías que era ACDC. En cuanto al resto del contenido del álbum, es... lo mismo. Que pues, está bien, porque cabe mencionar que el segundo álbum fue lanzado el mismo año que el primero. O sea que tuvieron muy poco tiempo para componer, supongo. No sé. Para el momento que llegas al tercer álbum, Let There Be Rock, estás de que... Ok, ok, ya entendimos. Blues, rock, ¿qué más? Y... ¿Qué es esto? ¿Es su cuarto álbum, Powerage, con 40 minutos más de literalmente lo mismo que has hecho desde el principio de tu carrera sin ningún cambio alguno? Para mí, gracias ACDC. Posteriormente, llegamos al clásico Highway to Hell, que no le voy a dar muchas vueltas. Me parece el mejor disco de la discografía de ACDC. Y es el primer álbum de la discografía donde nos topamos con ese sonido característico que irradia energía de... ¿Tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo? No solo eso, sino que me parece un ejemplo perfecto de lo que es rock en su esencia. Sonoramente, tiene esa energía indomable, esa rebeldía y esas imperfecciones en la producción musical y el performance que solo le terminan añadiendo más actitud al producto final. También tengo que hablar sobre la canción Love Hungry Man, que en esa canción, a sorpresa de todos, el bajo tiene un rol muy importante dentro de la canción. Basslines súper pegajosos, que llevan todo el peso a los versos y los coros y haciendo un contraste muy bueno con la voz de Bon Scott. En cuanto a la batería y la guitarra, en esta canción es más de lo mismo, pero resalta mucho como haciéndole una pequeña variación a uno de los elementos de toda la banda hace que una canción resalte mucho. Dentro del contexto de la monótona discografía de ACDC, por supuesto. Y por fin llegamos a la joya de la corona de los rockeros chavos rucos y uno de los discos más importantes del género. Y más importante para ACDC, el antes y el después de una era, ya que llenarían el vacío del difunto Bon Scott con Brian Johnson. Me refiero por supuesto al álbum Back in Black. Y este álbum... Muy aburrido. Nada rescatable o memorable de este disco, aparte de los clásicos que ya hemos escuchado más de mil veces en películas, series o comerciales. Me parece que la voz de Brian Johnson no está hecha para ser escuchada por más de 40 minutos seguidos. Para la mitad del disco ya estaba harto de su voz. Y aunque la voz de Bon Scott no es nada versátil, Brian Johnson es peor. Lo bueno de Back in Black. La producción y la ingeniería de audio en este disco es estelar y un ejemplo para futuras producciones del género. ¿Por qué lo digo? Antes de escuchar este disco pensaba que Shoot to Trill, mejor conocida como la canción de Iron Man, era una canción que Marvel había comisionado a ACDC para la película. O sea, que pensaba que era una canción por allá del 2008. Pero no, la canción es de 1980 y que con solo escucharla no pudiera darme cuenta de eso. Habla mucho de la calidad de la producción de este álbum. Después de Back in Black entramos en la etapa más insufrible de la banda. Siento que ellos, después de ver el éxito mundial que tuvieron con dicho álbum, dijeron If this shit ain't broken, don't fit in my man. Porque literal parece que pusieron Back in Black en una foto copiadora a lo largo de su carrera. Ahora, díganme solo una canción que recuerden de estos discos. Si es que han escuchado estos discos, que lo dudo. Una canción que no sea la que lleva el título del álbum, porque así de poco creativos son los señores de ACDC. Y en esta excepcionante década para la banda, en cuanto a calidad, se hace más que evidente otro de los más grandes problemas de ACDC. Además de su monótono estilo de composición y falta de originalidad. Que como ya dije anteriormente, musicalmente ACDC tiene a lo mucho cuatro canciones diferentes que han repetido una y otra y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de su carrera. Pero las letras, las letras son muchísimo peores. Solo tienen dos tipos de letras. El primer tipo de letras es de Ah, sí, mírame, soy el hombre que rockea. Woooo, sí, rock and roll por siempre, fuego, trueno. Woooo. Y el segundo tipo de letras es Cualquier referencia que puedan encontrar para darte a entender que están haciendo el acto sexual, vaya. Y de una manera muchísimo peor y muchísimo más cringe de lo que hace el reggaetón. Que eso ya es mucho que decir. Y entre las referencias más asquerosas que pude encontrar solo en los títulos de las canciones están What do you do for money, honey? Deep in the hole. Sink the pink. O sea, sink the pink. Y cualquier título que tenga la palabra ball en ella. Literal, ¿cómo puedes criticar al reggaetón si te gusta esta banda? A mi parecer son igual de vulgares y explícitos. Y cero, o sea, nada de nada artísticos. Ahora, para la década de los noventas, los integrantes de ACDC ya eran unos señores cuarentones. Y obviamente, para esta década siguieron con la misma composición lírica y musical. Y tomando en cuenta de que ya son unos señores cuarentones, hace las referencias sexuales muchísimo más creepy. Les pongo un ejemplo. Imagínense que Bad Bunny hubiera sacado la legendaria y titánica línea de que te quiere mamar el nudo del globo siendo un señor de 45 años. Se escucha medio raro, ¿verdad? Las referencias sexuales en las letras se ven incluso reflejadas en el intento de villancico que hizo ACDC. Te lo juro, no es broma. Villancico. En la canción Mistress for Christmas. La verdad, a partir de aquí no hay mucho que decir acerca de la discografía de ACDC. Ya que si hablara de los discos que faltan, ya sonaría igual de repetitivo que ellos. Porque las mismas críticas que ha dado a sus discos de antaño, aplican para todos los discos futuros de ACDC. Es lo mismo. Parece que hicieran sus discos con un molde de galletas. Dudo que después del triste fallecimiento del legendario Malcolm Young y el retiro slash despido de Brian Johnson, saquen otro disco, pero pues, ¿quién sabe? Pero lo bueno de la banda es su peso e importancia a lo largo, no solo de la historia del rock, sino de la historia de la música en sí. Y cualquiera que sea tu opinión sobre la banda, lo más seguro es que ACDC ha influenciado de alguna manera u otra uno de los proyectos musicales que a ti sí te gustan. Entonces, todos tenemos algo de que agradecerle a ACDC y todos deberíamos de tenerle algún tipo de respeto a la banda. Porque como ya dije, su importancia en la historia musical es innegable. Remarcando de nuevo el mejor disco de su discografía, Highway to Hell, y como es el ejemplo perfecto de lo que es rock en su esencia. Quedándome con la reflexión final de que ACDC no es para nada una banda que se disfruta escuchando un disco entero, sino más bien una banda que se disfruta escuchando los singles o los clásicos de manera aleatoria en una playlist. Escuchar 40 minutos seguidos de ACDC es súper hartante y súper cansado y más en la era de Brian Johnson. Entonces, ¿ACDC es buena banda? No, pero es una banda importante y mucho. La música actual no sería igual si no fuera gracias a ellos. Y solo por ese hecho, todos tenemos algo de que agradecerle a ACDC. Sin más, los dejo con una pequeña pieza musical como resultado de escuchar la discografía completa de esta banda por semanas. No les voy a mentir, tardé como dos horas en componer toda la pieza súper fácil. Sin más, solo me queda pedirle a esta vida más artistas con discografías variadas que constantemente están rompiendo paradigmas y estándares en la música, y menos el rock escultura. Por favor. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!